En tensión, pero no va a ser finalmente Asisteric y DaBot Y va a ser Jax para Vitality Pues muy bueno contra la composición de Fanatic Todo daño por autoataques, incluso el propio twist Efe con la carta amarilla y tal, así que Jax En cuanto a campeón tiene sentido Supongo, quiero entender que el matchup contra Graves Es bastante bueno Porque si no, no las piqueas Cierra la composición, Vitality Tiene un 5 para 5 muy fuerte Otra vez Selmet con esta buen que Jax dijo en una entrevista Que una vez coge los dos objetos, él puede Carrear la partida 1v9 Lo dijo él mismo con este campeón, así que a ver Que tal lo juega, hay Super Week la última semana Recordemos Y esta es la jornada número 11 La verdad que 11 y 7 más Que serían 2, 2 y 3 3 semanas Para los playoffs, parece que acaba de empezar la liga casi Lo que no he mirado en el calendario es si hay la típica Semana de descanso entre temporada regular Y playoffs Muy probablemente, siempre la hay Bueno pues nada, estamos a un mes de los playoffs A un mes de los playoffs Bueno, es que estamos ya a mitad de febrero En Sevilla el día 30 de marzo A un mes y poquito Oye, estábamos en la pausa mirando las entradas de la final de Sevilla Qué barbaridad Se han vendido Es que ya no hay El 80% Sí hay, pero muy pocas y al fondo Mañana por la noche igual ya no hay Muy pocas y al fondo Sí, sí Brutal, eh Y diréis, ya están con la promo Qué pesados, no paran de repetirlo No, no, en serio La hemos mirado y Récord absoluto No hace falta hacer promo Es que no hace falta ya El récord actual lo tenía Sevilla también Se vendieron las entradas en 10 días Y han pasado 3 días Y yo creo que se van a ver Sevilla tiene un color especial Un color especial Es increíble Gusta el LOL en Sevilla, ¿no? Sí, sí ¿En qué jugadores de LOL de Superliga son sevillanos? Pues ninguno Ninguno, no Por eso hay un jugador bueno en Sevilla Gusta mucho, pero son platas Hay algún jugador bueno en Sevilla Antes del chat, yo, yo, yo Hombre, alguno habrá Ninguno bueno en Sevilla, es verdad A ver, bueno A nivel top profesional, ¿no? Estamos hablando Claro, claro, obviamente Obviamente Conocido ¿Alguno habrá bueno? De Granada Sí, pero no es Sevilla Claro, Granada no es Sevilla, Skate No, no, ya lo sé, ya lo sé Ay, Dios santo Cuidado con esto Va a perder muchísima vida la broma aquí Vamos a ver si tenemos primera sangre Karthi también golpeado Pero Defendía a su compañero Intercambio en la boli Pero en este tipo de situaciones Spike con la pasiva, ¿no? Se beneficia bastante Se mete al arbusto Pierde visión de él Y se va a curar entero Le sale muy bien Además la lluvia de cuchillas Le permite tener un buen intercambio Ahí a nivel 1 Harrison que se metía a Melet Recibía el cástigo de Karthi Y utilizaba la poción directamente Porque sabía que lo que quería Era buscar un tradeo corto Ganaba a Prío De manera absoluta Pero les pegaron una paliza A base de Diverenbot Exagerada Pues ha tenido que quemar Destello Carthi ya, ¿eh? Una herramienta muy importante En Afelios Lo puede pasar mal En los próximos minutos De momento El pike de Hylissan Que está saliendo bastante bien El gancho es bueno Labro que se queda muy tocado Cuidado con esto Sí que tiene Destello Labro Pero de momento Lo tiene que conservar A pesar de que se ha quedado Muy, muy debilitado Lo va a volver a intentar Bajo la torreta Cuidado el gancho No impacta ahora Y es Hylissan el que tiene problemas El gancho ha sido de Labro precisamente Se ha quedado un golpe Hylissan se va a salvar por la mínima Yo pensaba que se moría Porque estaba tanqueando torre Ha pasado Hylissan Por la zona del cangrejo Pero Invisible hace lo propio Razor Que es cierto que la Nibla La va a ver la bolding de Vitality Y hay un guardián de control total colocado Atentos a este combo que acabamos de ver Porque la visión para Vitality Puede resultar engañosa Se hacen Invisibles Tanto el jungla Como el support de Fanatic Y si eso es poco Te aparece un twist de fate También de la nada O sea que Cuidado con esto Un twist de fate Que por cierto Está viniendo a la calle inferior Es un 4 contra 2 Veremos quién se lleva La primera sangre en esta jugada Carce que no tiene destello Va a ser el primero en caer Primera sangre para Absel Labro Que permanece con Vido Monique Se ha quedado muy, muy debilitado Vamos a ver Que recibe un torretazo también Pero en la jugada Le sale favorable a Fanatic Hemos visto demasiado protagonista Vamos a ver Que puede hacer Absel En esta partida Si se feda Sobre todo desde un inicio Sabemos que Zeri Hombre el potencial Lo tiene De ser una campeona Muy, muy fuerte Cuidado aquí con Perk Que va a recibir la visita De Gailisand La carta amarilla Que es buena El gancho también Perk que pierde mucha vida Pero no es suficiente todavía Para acabar con la vida del cronata Está todo momento Gailisand en el carlet central Razor que está también Hostigando No tiene la definitiva Uy, cuidado con la definitiva Rotan, Selme y Lavrov también Perk que estaba hackeando De momento no parece Que llegue la acción Y la sentencia de muerte Sobre Gailisand Que va a ser La primera kill de la partida Para Vitality Kill para Selme Te decía yo justo Que estaban rotando Tanto el Huna Como el support de Vitality Se han encontrado con Gailisand A la hora de volver a la botlane Y esto va a ser Primer dragón de la partida También para Vitality Dragón de Oceano Para el equipo francés Si te enganchan así Para ahí Que es un campeón Que aguanta muy poquito Sí que tiene mucha movilidad Maneras de saltar los muros Y demás Pero ante el CC Que te puede hacer 3 En ese punto Pues la verdad Que te acabas muriendo Muy muy sencillo Dragón Como estamos yendo Para Vitality Es el primero de partida Dragón de Oceano El siguiente Que será Geste Exactamente Partida Cuidado en la calle central Londa de Choke Que impacta Perks Que no estaba acertado En esa jugada Y menos mal Porque si no Humanoid Yo creo que lo hubiese Pasado muy mal Ya que estaba llegando Selme A la zona Al Fari Al Fari Que se quiere mover Bonder Que le cierra la puerta Y Razor Que asegura El primer heraldo De la partida Veremos como lo utilizan Porque esto puede permitir Que Faranti Se vaya un poquito más arriba Puede funcionar realmente bien Al Fari Que está contestando No uno para uno Pero Razor Que está por la zona Que bien Que bien el destello De Lavrov El gancho Que no impacta Humanoid Que lo esquiva Pero da igual Porque está completamente Sentenciado Un golpe más Y skill para Selme Otra más Para el jungla De Vitality 2-0 Para esa Gwen Sabemos de lo que es capaz Selme Sabemos de lo que es capaz Gwen Champi No le pinta mal La partida En la tabla En esas últimas posiciones De playoff Cuando Hylican Va a buscar a Karfi Bien con el destello Prolongando el stun Pero llega la linterna Por parte de Farsi Karfi quiere pelear Activa la Thermomix Buscando a Hylican La picadora Que acaba con el support De Fnatic Que era quien quería iniciar Pero a Upset Le curte el lomo A la bro Destello ofensivo Y uno por uno En la calle inferior Mueren los supports Kill para los tiradores Y como digo Estaba ahí mirando Cómo iba la tabla Cómo estaba la cosa En esa última posición De playoff Que ahora mismo Atesora Vitality Que es sexto en solitario Si pierden el partido Empatan con mal daños Que es el equipo que busca Este pick de Jax Que ha sido counter pick El siguiente pick Para Vitality De momento al Fari Que está muy apagado En este encuentro Más recursos Para Upset Tiene Trinidad Objeto místico Para el tirador alemán Mucha ventaja Sobre Karthi Bueno no sé si les van a querer Diviar Tiene definitiva Humanoid Parece ser que no van a buscar La acción Upset que va a recoger Las placas Otra jugada buena Para Fnatic Que siempre le dan Muchos recursos a Upset Y siempre suele utilizar Bastante bien Mil de oro por delante Se ha puesto Upset con esas dos kills Y las placas Que acaba de sacar En la boli Mil de oro Con respecto a Karthi Cuidado aquí Kaeli San Que va a salir Sin demasiada complicación Paik al final Tiene muchas herramientas Para salir de ese tipo De malas posiciones Sin problemas De hecho El campeón que le gusta mucho A Kaeli San Suele jugar Bastante bastante bien con él Aquí de hecho Sacaba el arpón Finalmente No lo va a utilizar Alphari que sigue En su isla Mítico para Graves Y la dragona Headset Que podría ser El objetivo para Fnatic De momento No lo van a iniciar Tira el TP A medio Twisted Fate Podemos tener pelea No sé yo Si va a poder iniciar La broma en Kaeli San Quien lo intenta es Karthi Con la vigilia lunar Sobre Razork No llega el Stunt No llega el Gravitum A marcar Al jungla de Fnatic Y Perc que vuelve A la calle central Donde ya pusea Humanoid Sería el segundo dragón Para Vitality Bueno pues De momento El equipo francés Que no se va a poder hacer Con este dragón Ya lo ha empezado Razor Lo empieza Fnatic Para asegurar el primero En su A ver La grita por lo tanto Va a ser bastante tardía El alma Perdón Va a ser bastante tardía En el caso de que la tengamos Y además será de nube Y de momento Bueno Como tú comentas Briara en Midian Supongo Wunder Que aquí podría estar en problemas Podría ser la primera Podría ser la primera Saltaba al Fari Con el contraataque El Stunt es bueno Wunder Tiene que utilizar el daño colateral También la bomba de humo Y el destello El escudo del Eclipse Le ayuda a salir Con vida de esa acción Cuando llegamos al minuto 14 de partida Desaparece En las placas Rota Razor A este campamento de golem Se va a encontrar aquí Con Selmy Pues vamos a ver Este uno contra uno Es Selmy Que tiene bufo rojo Está llegando Helisane Esto cambia las cosas Y además ya es nivel 6 Y con la definitiva disponible Llega al destino Por si fuese poco Van a acabar con Selmy Ultimate ahí Por parte de Helisane Y la kill Que recae en manos De Razor Que ha sacado Un asesinato importante Aquí a ver Cómo sale del Fari También de la situación Parece que simplemente Andando hacia atrás No le van a Meter en problemas Ahí se ha gastado A la última Helisane Para acercarse Pero al Fari Ya estaba muy cercano A su torreta Hablando de Torres Esta va a sufrir Mucho castigo La tiran De hecho Podrían tirarla Creo en esta En esta oleada Vamos a ver Qué es lo que ocurre Pero de hecho Jerry jugando Wixite de abajo Se está haciendo el rojo Supongo Porque está peleando Se con 3 En el 1 para 1 Supongo que Upset asumiendo Que en estos minutos Va a ser Wixite Heraldo Para el conjunto De Fnatic 2000 de oro de ventaja Para ellos Ya vemos que Upset Ni siquiera ni está En la línea Se está haciendo la jungla Ahora Esos golems No está para nada mal Como juega el mapa Fnatic De hecho Graves Que va a tirar torreta Un Jax Que de momento Está desaparecido Sí La verdad que no hemos podido Ver mucho de Jax Es primera torre Para Bunder En esa parte Superior del mapa Ligera ventaja Para el en cuestión De farmeo Saca Ese oro De la primera torreta Una situación cómoda En la partida No hemos tenido Mucha acción allí De momento Oye Pues la partida Continúa Partida Ahora que se tranquiliza Un poco No hay objetivos Por los que luchar Y de momento Pues cuidado Aquí Porque el gancho Lleva buena intención Y es que Helisand Se acercaba mucho Cuidado con Humanoide Que ha seleccionado La carta roja La onda de choque Que va a ser buena Han cazado al Humanoide Y lo van a matar Muy muy sencillo Otra kill más Para Selmaid Ya lleva tres Champi Muy bien Sobre todo Perks Con esa onda de choque Súper fino Selmaid que intentaba Gankear la calle superior Decíamos Oye No estamos pudiendo Ver demasiado del Jax Cuando Helisand Impacta este gancho Sobre la Grof Que no va a llegar a nada Alfari que sube a nivel 11 Y como digo No estaba Iben en línea El jugador de Vitality Ojo a la Grof Lo han cazado Abcet con la W Lo hacía bastante bien Lo quita bastante vida Quiere pelear el equipo de Fanatic No hay dragón No hay nada Pero van a intentar disputar Ese campamento azul Entre Razor con todo Mete el stun Se tece de muerte al aire Se ha metido Rafa de medio Todo el mundo Y Selmaid Que podría morir Kill para Iván En problemas Karthi que acaba muriendo Otra para Abcet Se convierte Razor en fresco En el despellejar Mete en problemas a Perks Lo quiere rematar a Abcet Pero la torreta Se interpone en su camino Y acaba cayendo Shutdown Para Luka Perkovic Que pone el 6-6 En el marcador No he podido hablar mucho De Alfari Porque los equipos Han decidido pelear Por un campamento azul Que ya no estaba Puedes pelear Yo creo que ha sido Cosa del campeón Tienes a ese campeón Y juegas de esa manera Si no Cuidado aquí El 3 contra 1 Que se lo van a forzar Alfari Llegaba del signo La carta amarilla En cualquier momento En cuanto se acabe El contraataque Aparece Perks también La onda de choque Que caza a dos jugadores Selmaid que se incorpora Y quiere ser clave la jugada Llega Selmaid con el bordado Tiene el exhaust en la cabeza Fotirifal o doble al Fari En problemas pierde mucha vida Pero esquiva el daño colateral Quien acaba muriendo a Spurs Lo ha reventado Rafar se convierte en orillano Fotirifal rompe corazones Y saca otra kill para Bunder Mientras tanto Upset en el 1 contra 1 Contra la Brofe Evidentemente lo gana No puede hacer nada El support de Vitality La definitiva de Hylissan Desde las profundidades Para acabar Con el último integrante De Team Vitality En esa jugada Solo queda Karfi con vida Que no ha participado de la play Estaba solo en la calle central Y mientras tanto Fnatic Va a reventar la tier 2 de top Es una muy buena jugada Es que impara Fnatic Que se va a poner Más de 5.000 de oro por delante Le sale redondo O sea Razor que ha hecho una pelea Increíble Dos kills o tres No creo que sean ciudos Para él Se llevaba las almas Y obviamente Este tipo de jugadas con Viego Es lo que quieres Empezar a escaramuza Con una kill La partida y a Barres Lo jugaba de locos Fnatic Que de hecho No sé si ha muerto Alguien de ellos Es que les ha salido Perfecto Se arrepiente Se la tira al Fari Al Fari no la recoge Y se encuentra la Brov con Upset Al final se pone en todo Aquí la Brov va por Upset Y Gilisan Que acaba con la vida de Al Fari Veamos ahí la definitiva Les han barrido completamente Y esto puede ser la partida Ojo con esto Porque han cazado a Selme Y también aquí Razor que le hace El uno para uno Muy muy sencillo Al Fari Que no ha podido salvar A su compañero Han plantado por cierto Un heraldo ahí En la calle central Un tanto raro Y no va a golpear De hecho Ni siquiera la torreta Pero la de medio Primera sí que ha caído No sé si con el heraldo O si la han tirado antes De que empuje Creo que sobre todo Se está entendiendo muy bien Con Humanoide Ya desde el día uno Fíjate le acaba de partir La cabeza Al Fari Entra con el rompecorazones Se come el stun del contraataque Pero lo quiere buscar Y va a sacar la solo kill El jungla de Fanatic Sobre Al Fari No puede hacer nada Con Jax 5-0 para Razor Que está haciendo méritos Para el MVP Totalmente Veremos si lo acaba consiguiendo Haili Sun Limpiando algo de visión En el Nasor Llega por la zona Perx También la Brov Pero no van a poder sacar Absolutamente nada Aquí Humanoide Que ya tira para atrás Mientras tanto Wunder Acabando con la torreta De la parte inferior Más y más ventaja En cuanto a oro Para Fanatic Ya son prácticamente 9.000 Que se ha ido A ver con Fanatic En nada Después de la pelea Se ha ido Ha vuelto Fanatic Tuvieron una semana De bache Perdieron contra G2 Perdieron contra Rogue Si no me equivoco Perdieron también Contra Exfel Pero de hecho Esa semana Razork estuvo muy mal A nivel individual Pero esta semana Ha sido brutal Para Fanatic 2-0 Y no solo Las dos victorias Sino como las han sacado Tanto ayer contra SK Creo que era el partido Como hoy Jugando a un nivel espectacular Creo que son capaces De hacer lo que les dé la gana Mira Razork De nuevo buscando la espalda Vamos a ver que saca de aquí Porque sería un 1 contra 3 No creo que se meta Está rotando también Abset Ahí hasta 4 jugadores De Vitality En el arbusto Esquiva Abset La sentefe de muerte Skyli Sangin busca el gancho Tampoco impacta sobre nadie Rota también Wunder Y se reagrupa Fanatic alrededor De la calle central Esto que era al principio Un 4 contra 1 Se puede convertir En un 5 contra 4 Vamos a ver Aquí que está buscando Razork A ver si viene Algún curioso Hacia la jungla Parece que no Se van a agrupar Detrás de la torreta Pero está muy muy debilitada Yo no creo que puedan salvar Esa estructura Que debería caer Razork Mientras tanto Que ya empieza a golpearse El mate Ultimate y para atrás Pero han cazado a Perk Se lo han asesinado Ha caído Razork también En el shutdown Se lo va a quedarse El mate Abse golpeando como puede Llega al destino De Humanoid Vamos a ver si se incorpora De momento Intentando acabar aquí Con la vida de Karthi Que se ha metido en la base Pero Wunder Le persigue Hasta la muerte La Brov Que puede caer También está un golpe No te preocupes Que llega Zeri Para rematarlo Ha muerto Wunder Pero exactamente igual No puede Vitality Salir de su base ya No va a poder acabar La partida fanática Aún así es otra fight Que le sale más o menos bien Pero bueno Llevo 3 minutos hablando bien De Razork Y justo inter No estaba viendo esa parte De la pelea Yo lo he visto Ha tirado la W Para buscar el 1 contra 1 Contra Selmaid Ha visto a Fresh Ha dicho vale Me voy con la ulti 9000 de oro de ventaja Para Fnatic Que está rondando ya La zona del Nashor Limpiando algo de visión No puede entrar prácticamente En su jungla Vitality Porque hay mucha presencia De Fnatic aquí Que son los absolutos dueños Del mapa Veremos aquí Que en cualquier momento Se lía Vienen invisibles No los están viendo Tanto Vigo Como Pyke Que son invisibles Para el equipo rival Y en cualquier momento Los tienes al lado Y bueno Es que Además son dos campeones Que te matan en medio segundo Ese es el tema Con los fedeados Que va Razork Que es una gran amenaza De hecho fíjate que Vitality No se atreve Ni siquiera teniendo visión Porque tienen un guardia En el arbusto Pero claro En cualquier momento Puede entrar Vigo Con Invisible Pyke en Invisible De hecho Karfi es completamente zonedo Por Razork Cuidado Porque se le va a acabar El arma blanca Y llega el apoyo Por parte de Humano Y carta amarilla Y va a ser otra kill Para Fnatic Se convierte en Aferio Razor Vamos a ver que hace ahora En la posición de Adekarri Utiliza la Q Con el Severum Pero bueno Es inmune Llega la carta amarilla Sobre Selme Que termina escapando Han sacado la kill Sobre el tirador de Vitality Y esto Wolk Debería de ser Baron Nashor Para Fnatic Que les puede permitir Acabar incluso la partida Pues fíjate Ya son 10.000 de oro Más el Nashor Y lo que puedan hacer con él Yo creo que lo tienen Absolutamente todo de cara Para efectivamente Cerrar el partido Sumar la octava victoria Empatarían con G2 En esa segunda posición Y siguen ahí Arriba Siendo candidatos A todo Lanzaba Perks La onda de choque Tratando de robar ese Nashor Pero Razor lo esmiteaba Correctamente Con esto tendrían que cerrar Mínimo dos inhibidores Y consecuentemente la partida Brutal también Como esperaba Razor Viéndolo ahora en la repetición Con la visión de Karfi En invisible Para que Razor Perdón Para que Karfi Tuviera que elegir Voy hacia donde viene Twisted Fate O voy hacia la niebla Porque no sé dónde está Diego Y al final decidía meterse En la cara de Razor Sacaba a Humano Y su primera kill en la partida Aún ha sido a shutdown Y está siendo muy importante Para su equipo Sobre todo en términos de rotaciones Tiene dos minutos De buffo de Baron Nashor El conjunto de Fanatic Buscando una suerte De 1-3-1 Con Haile y Sange Splitpucheando En la calle inferior Muy gusta Sí señor No tiene un trándel Pero da igual Con Pyke también le sirve Para splitpuchear De momento No puede salir de la base Prácticamente Vitality que ya se limita A defender estas autorretas De inhibidor A limpiar oleadas Como pueden Vamos a ver cómo Gestiona esta ventaja Fanatic Para cerrar el partido Cuanto antes El Sange sigue en solitario En la parte inferior del mapa El resto del equipo Que parece que le quiere apoyar Y es que viene Razor Ya para la zona Se ha comido completamente Aquí el baiteo Perks Acaba muriendo el croata Llega el destino De Twitch de Face Se tiene que por lo tanto Que ir hacia las torres de Nexo El equipo francés Y los inhibidores de Champi Que ya caen Qué partida de Rafford Qué barbaridad Lo que le acaban de hacer A Perks Busca acabar la partida Fanatic Queda todavía más de un minuto De buffo de Baron Nashor Y ahí hasta dos tanquetas Golpeando las torres de Nexo Que empiezan a caer Bunder también ejerce Mucho daño Sobre la estructura Mientras Haile y Sange Se encarga de acabar Con el inhibidor de la calle central Para acumular hasta cuatro tanquetas Buffados por el Baron Nashor Intenta defender Vitality Entra Razor con todo Se mete en medio de todo el mundo Se come la sentencia de muerte Y acaba cayendo a manos de Karfi Upset que pasa en Nexo Utiliza el destello De manera defensiva Pero cae la torre de Nexo Y contra tanto Minion No hay nada que pueda hacer Team Vitality Quiere limpiar la fight Karfi Pero no le va a dar tiempo Victoria para Fanatic Consiguen poner el 2 a 0 esta semana Y seguir peleando con G2 En esa segunda posición Además la misma semana Es que en que ha perdido Rogue Dos partidos Se aprieta Hay mucho el top 3 de la ley Ey, espera Si has llegado hasta aquí Te doy las gracias por ver el vídeo Recuerda suscribirte Para estar al día De las mejores partidas De competitivo en español No te olvides de apoyar el vídeo Con un like y tu comentario Dejo todos los links Para que apoyéis a la LVP Y sus casters Ya que sin ellos Esto no sería posible Hasta la próxima